Bienvenidos a las noticias en esta noche especial, estamos todos esperanzados en poder cumplir la meta, ya les vamos a estar contando más detalles de la Teletón, pero vamos a partir con otras informaciones, y una muy lamentable, triste, por pedir un cigarro simplemente, un joven de 21 años fue asesinado en una discoteca de Rancagua, en medio de una riña le dispararon dos balazos. Bueno y le contábamos, al comenzar en titulares, a solo horas de su inicio, la Intendencia Metropolitana canceló el Festival de Música Frontera 2016, uno de los eventos de mayor convocatoria a nivel nacional, y para el cual ya se habían vendido miles de entradas. El carabinero se encontró el BMB que días atrás fue robado desde el domicilio de la diputada Carol Cariola, el vehículo fue abandonado por delincuentes que robaron cajeros automáticos en la comuna de Estación Central, vamos a revisar esta y otras noticias del ámbito policial. Vamos ahora al exterior, donde se está desarrollando el último homenaje público a Fidel Castro, antes del funeral privado que se va a efectuar mañana domingo, esto en Santiago de Cuba. Desde la isla nos informan nuestros enviados especiales. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, conversó por teléfono con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, lo que generó molestia y una protesta formal por parte de China. Volvemos a nuestro país. Este es el encuentro donde la industria en torno a la cannabis muestra sus novedades. Con más de 6.000 personas, la Expo WIT celebró su segunda jornada en el Parque O'Higgins. Un spa con productos de esta planta, cremas, bebidas y un espacio para el uso medicinal son parte de los atractivos. Un día que concluyó además con la música de Chico Trujillo. Bien, más temprano de lo habitual nos estamos despidiendo porque seguimos de inmediato con la Teletón y el tremendo desafío de cumplir la meta de esta noche, además con un show de cierre que promete estar espectacular. Recuerde usted, la Teletón, el abrazo de Chile. Estamos todos por darnos ese abrazo hoy día y si no ha colaborado todavía lo puede hacer y si ya lo hizo, a lo mejor se anima a hacerlo nuevamente. Que tengan una linda noche. Nos vemos. Chau.